Tengo que mirar de nuevo hacia otro lado Para no dejar en manos del dolor mi corazón herido Tengo que olvidar el miedo a este vacío Para no morir de frío cuando ya no estés conmigo Sabes que siempre se te para ti Pero el mundo te avueltas y si el destino te aleja Para siempre No sabré cómo escaparme de las ganas de encontrarte Para siempre Sí, no podría acostumbrarme a vivir solo un instante No quisiera que lo nuestro terminara Despertar en la mañana y saber que nos hemos perdido Tú sabes que siempre se te para ti Pero el mundo te avueltas y si el destino te aleja Para siempre No sabré cómo escaparme de las ganas de encontrarte Para siempre Sin ti No podría acostumbrarme a vivir solo un instante El tiempo intenta separarnos El viento nos sigue volviendo Y nada duele más si estar así Sí, no podría acostumbrarme de las ganas de encontrarte Pero siempre Pero siempre No podría acostumbrarme a vivir solo un instante ¡Supaya Navetti!